Hola queridos amigos, querido Chango, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros Se juega nada más ni nada menos que la final de la Champions Juega Real Madrid, juega contra el Borussia Dortmund Acá lo tenemos a Mati que va a estar alentando al Madrid Y es que más bien el Gaché No, imparcial, vamos a ver qué pasa, vamos a ver Lo vivimos juntos, dale, antes esto vamos Muy bien amigos, pero antes de que empiece el partido te quiero invitar a una plataforma amiga OneXBet, es la mejor plataforma de apuestas de todo el mundo Y trabaja con equipos como el Liverpool y el Barcelona Se vienen partidos tremendos amigos, tremendos en este 2024 Y vos vas a apoyar a tu equipo favorito, o no, no sé, tal vez podés ponerte pierda, no sé Pero podés apostar y ganar mucha platita con OneXBet, haceme caso También aquí vas a encontrar diferentes deportes en los cuales apostar con mis amigos y socios de OneXBet Esta plataforma es legal en toda Latinoamérica También vas a encontrar una sección que se llama OneX Games En donde vas a encontrar juegos populares y divertidos donde poder apostar y ganar Y ahora se viene una gran forma de registrarte amigo, la mejor Un solo clic, ahí como te estoy dejando, un solo clic Con un solo clic te registras, pones mi código promocional Que te lo dejo en el primer comentario fijado Allí y con un solo clic tuqui adentro También lo podés hacer con el teléfono, lo podés hacer con el mail Pero, si no, un solo clic y ya sos parte de OneXBet Ya sabés amigo, OneXBet Y arranca señores, ya se está jugando la final de la Champions Me había olvidado de prender la cámara 9-10 segundos Resultados 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 Para mí hoy van el Real Madrid 2-0 Real Madrid 1-0 Gol de Toni Kroh Gol de Kroh Bueno, está entrando mucha gente a la cancha Le entró un montón de gente a la cancha, boludo Continúo el juego Que se yo, sería una sorpresa que la gane el Dorm 5-4-3-2-1 Adentro todo Para mí hay mucha gente que quiere que gane el Dorm ¿Está habilitado? ¡Bran, bran, bran, bran! Yo también, boludo Lo tuvo el Dorm Creí que iba para el arco Pero fue lejos Habilitado, eh Misma línea Mirá que últimamente Los partidos que me ha tocado ver de Champions del Real Madrid Parece que el otro equipo lo está controlando Y ¡PUMBA! En boca Yo creo que a todos los que nos gusta el fútbol Que somos amantes del fútbol Estamos viendo este partido Todos La última canción de Toni Kroos Con el Real Madrid El partido por ahora es parejo Está bien del 0-0 Tal vez se haga un partido largo Estabilitado ¡Adeyemi! 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 El Borussia Para mí le salió a chicar muy bien Courtois ¡Habilitadísimo! ¡Habilitadísimo! Para mí le sale muy bien Courtois Porque no le deja Le tendría que haber pegado en una de esas Mirá No fue penal de pega Miren cómo se abrió Si le pegaba y no estaban los dos jugadores Si llegaba a Courtois Pero viste cómo le suelo pegaba yo No tiene mucho tiempo reacción Pero viste cómo le suelo pegaba yo Porque me hago por un lado y desfila para el nuevo El de FIFA No, el avión no la ve ¡Ja, ja, 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 ja! Se va a echar Y pedale ¡File centro! ¡Espectacular! ¿No hay penal? No Llegó bien Camavinga ¡Mamá! ¡Palo! ¡Aaah! Llegó bien Camavinga ¡Ojo! ¡Es buena esta! ¡Palo! ¡No, no! ¡Y bien el centro! ¡No! ¡Milagro! 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 ¡El milagro del Real Madrid! Siempre tiene estas cosas El Real Madrid en las finales ¡Milagro del Real Madrid en las finales ¡Milagro, chicos! ¡En el área del Real Madrid! ¿Está bien? ¿Qué significa el FIFA es? ¡Increíble! 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 Y después te lo gana el Real Madrid ¡Después te lo gana! ¡Aaah! ¡Era OPSA! Bueno, se va a anunciar hoy Gane o pierde el Real Madrid Que Mbappé será jugador del Merengue ¿Ya está confirmado? Casi un hecho Casi un hecho ¿Qué cabelleta usaré Mbappé? ¿Cómo? ¿Qué número usaré Mbappé? Siete La ocho que deja Kroos ¡Uy, mira Vinicius lo que hizo! ¡Vinicius, mira el centro! ¡Ojo! ¡Celebran! ¡Celebran! ¡Ojo contra treinta! ¡Bran! ¡Adécemi, adécemi, adécemi, adécemi! ¡Ahí está! ¡Adécemi, adécemi! ¡Curtois, cabezazo! ¿Qué hizo? Courtois ¿Se pasó? Aparece Courtois Como no me acuerdo ¿Qué final que ganó el Real Madrid? ¿Qué se atajó todo? ¿Dos mil veinte? No, dos mil veinte la gana Liverpool La que gana contra el Liverpool O sea, la reciente En treinta minutos Es un poco más el Dortmund ¡Uy! ¡Uy, falta! Va a ser amarillo a Vinicius Sí, es falta Pero no, no le hizo nada, boludo Desde el 26 de junio Pero no le hizo nada Ahora, ¿qué diferencia es la En las tribunas Lo que es una final de De Champions A una final de Libertadores? No Ellos van al teatro acá ¿Viste? Ellos van al teatro acá En las tribunas En las tribunas Están todos los hinchas Sentados Tranquilos En las tribunas En el fútbol que han tirado En el fútbol que han tirado En las tribunas En el fútbol que han tirado En la final de Libertadores En el fútbol que han tirado Un bombo Hijo de puta La jaja Ahí están todos tranquilos ¿A qué le pegan? ¿Viste? ¿Se tiró? ¿Se tiró? ¿Se tiró? ¿Se tiró? ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! Amarilla, mirá Es la primera Es la primera Es la primera Amarilla Por protesta o por la falta no, y si la falta no la hace mirá pero se tiró tres cuadras se tiró y se come una amarilla Slotterberg ya lo verá, creo, de rato un pase uy, que buena bocha pigale, pigale y Courtois Courtois Courtois, Courtois, Courtois Courtois si no fuera por Courtois no tienen un arco el Dortmund bueno, lo justo sería un gol del Borussia en esta termina señores, el primer tiempo ha sido mucho más el Borussia Dortmund que el Real Madrid en este primer tiempo si alguien tendría que estar ganando tendría que ser el Borussia lo lamento pero el Real Madrid es el Real Madrid se van a disparar no, todavía no el Real Madrid es el Real Madrid y siempre tiene un as bajo la manga vamos a ver qué pasa muy bien, arranca el segundo tiempo señores tal vez tal vez en 45 minutos un poco más realmente es un incógnito este partido le voy a poner el pato en la cabeza ya bueno, le quedó Carmacal bueno, el Real Madrid ya tuvo dos en este segundo tiempo todo lo que no hizo en el primer tiempo que fue el Real Madrid y se vio por el segundo tiempo y se vio por el segundo tiempo a la carga se viene el Madrid del partido sin goles ahí que Vinicius lo quiebra ooooh viste lo que había hecho Vinicius me dio un daño si pero hay que tener un partido pero oh no boludo lo que hizo ahí que bebé atención para el Krokenal Rüdiger agarrado por Fulcrup para el corner cerrado ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Madrid Carvajal! ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Madrid Carvajal! ¡Gol del Real Madrid Carvajal! una cosa de loco una cosa de loco así es el Real Madrid así es la Champions con el Real Madrid uno de los más bajitos cabeció y a cobrar Real Madrid 1 dormo nada por ahora la orejona la 16 la 15 la 15 la 15 la 15 15 16 bueno ya no me acuerdo tiene tantas la Champions por ahora el Real como siempre merece estar ganando en el Madrid? por supuesto que no pero así ha sido en muchos partidos mística chicos mística coopera no queda otra cosa más que decir que es mística coopera ahí está el gol no tengo que ver para que sea gol el gol que se acaba de comer definía el partido era el gol de la copa era el gol de la copa espectacular sabés lo que tiene el Real Madrid? te destroza psicológicamente porque vos jugás bien y te hace gol y ahí viene el segundo que patadón se acaba de comer Camavenga se desarmó el gol? el gol lo hizo? es que estaba hecho para jugar 45 minutos vos decís? sería para ponernos en un cuadro? no tengo que ver para que sea gol no, parece muy buena la jugada COBELL! otra vez COBELL! que barba, que barba todas van al arco los tiros libres van todos al arco no los tira ninguno arriba mira vos viste lo alto que salta no? uuuhhhh destrozado el Dortmund esta eh? es el momento del momento espectacular del Real Madrid la pelota que acaba de sacarle Kobe a la Camavinga mami mira? uuuh que iba afuera? parece mas o menos mas o menos hace un ratito viene el centro ¡COBELL! la saca Kobe otra vez Carvajal como te puede cabecear dos veces Carvajal en el área chica boludo? en el área si uno morirá la ventajada espectacular si no fuera por Kobe 5-0 no 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 fue Nacho ah que dice el ordenador entonces? no no vos tiras bien un lateral? fudo argentino parece la mata a Calder así la va jugando Marco Reus ¡ERROR! ERROR! y acá lo liquida VINICIO! GOL DEL REAL MADRE GOL DEL REAL MADRE GOL DEL SIETE GOL DEL REAL MADRE mira mira lo que hace que hace GOL DEL REAL MADRE GOL DEL REAL MADRE VINICIO JUNIOR NO FALLA que error que error DEFENSIVO DEL DORMUN que se cayó a pedazos después del gol y el REAL MADRE LIQUIDADO 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 pregunto 2 a 0 y va por la decimoquinta orejona señores increíble lo del REAL MADRE como te lo digo siempre REAL MADRE es sinónimo de Champions League mítica 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 del merengue acertado el resultado que error igual estoy acertando el resultado que error igual que mente y no se si le pega bien eh viste le pegó mal me pareció ay la toco me pareció que le pegó mal GOL y con Toni Kroos se va Toni Kroos un gigante un gigante la verdad que lástima que estos jugadores se tengan que retirar la verdad es bueno SENTO COMES A TOGOL GOL DEL NORMUN GOL DEL NORMUN GOL DEL NORMUN es OPSEI 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 van a ir a revisarlo FOLKRUN marcaba un gol como para que tengamos un final y opto para cardíaco ya digo ya digo ya digo el 22 está en OPSEI yes a ver si, 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 si si, si, si si, 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 si te puede gustar te puede caer como el orto te puede lo que vos quieras pero es una bestia Vinicio Junior cuando quiere cuando se enciende nunca sabes que va a hacer y para como hace un gol en la final te puede gustar o no porque es un jugador medio por ahí antipático por decirlo de esa manera pero es un crack el campeón el campeón el campeón el campeón el campeón sufrimos en todo el partido menos en el final no al primer tiempo fue todo el dormo y termina señores termina señores el Real Madrid es otra vez campeón de la Champions League señores Señores, mística pura, un equipo increíble, un equipo maravilloso, un equipo que es sinónimo de Champions League, un equipo campeón de por sí, el más campeón de toda Europa y me animo a decirte, porque así nos demuestran a los resultados el mejor del mundo. Real Madrid, señores, es campeón de la Champions League y es la copa número 15, una locura, total. Todos los partidos los jugó así, todos, siempre fue más el equipo contrario, pero cuando te hace un gol, te destruye, te destruye el Real Madrid, te hace un gol y te destruye. Felicitaciones y a la madre. Hay que felicitar, hay que felicitar cuando un equipo es campeón.